¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Ahora sí, queridos amigos, abre esta fusión pugilística en la Federación Argentina de Boxeo. Con este combate a seis asaltos, peso, súper ligero, pelean. En la esquina azul, perteneciendo al barrio Santa Ana 1, en la capital de la provincia de Salva. Registró en el pesaje oficial, 63 kilos exactos, 6-3. Aquí se presenta el experimentado chocolate norteño, Elohim Adonai Pereira. Y su oponente, en la esquina roja, perteneciente a la localidad de Tristan Suárez, en el partido de seis en el Gran Buenos Aires. Registró en la báscula, 62 kilos, 250 gramos, 6-2, 250. Aquí presento al undécimo en el ranking nacional super ligero, el joven peleador del barrio Santa Marta. El invento, Alan Ezequiel Dutra. ¡Primer round! Señores, volvimos a la farcha ahorita. Sí señor, después de aquel acto fallido del título argentino entre Lobera y Víctor Echner, ha llegado el doctor Lemársico, un dirigente histórico de la Federación Argentina de Boxeo. Está con su colección de libros y revistas, el hombre. Segundo Zapuera, primer round. ¡Cena la campana! Empiezan las emociones, pantalón blanco y verde para Dutra. Pantalón rojo para Chocolate Pereira. Pelea pactada a seis. El típico duelo entre el invicto y el probador. Veremos cómo se desenvuelve Dutra. ¡Bien! ¡Buen combate! ¡Que mete la sexta del año ya, Chiarito! Contra ocho de Chocolate, de los boxeos argentinos más activos de la temporada. La clásica pelea con realidades diferentes, bien marcadas, ¿no? ¡Muy bueno! Suelta a la derecha, Dutra. Que tiene buenos knockouts, pero no se desboca por la definición antes del límite. Parejo. Trabajando, Pereira. Parejo. Dutra viene de ganar categóricamente por knockout técnico en dos vueltas. ¡Qué buena mano! Sobre el cordobés Emanuel Quiroga. En tanto, Pereira, que cayó por decisión técnica con reuquenarse. ¡Excelente! Hace once combates que no gana Pereira. Diez derrotas y un empate. Domina el combate. Buscá Chicar, Dutra. Esa pelea contra Arce la hicimos con pedazo. En principio fue declarada sin decisión. Muy bien. Después se recurrió a las cámaras y el golpe del topo había sido lícito. Aquel por el cual Pereira había quedado cortado y no pudo seguir. La última victoria de Pereira fue el 20 de octubre de 2018. Mire a dónde quiere buscar el dato. Prepandemia. Buena guardia. Paró por puntos a Daniel Combi. Si no me falla la memoria, le sacó el invicto a Combi. En lo que fue un batacazo. Buen ramo. Uno, dos, Dutra, que cruza a la izquierda. Buena combinación del invicto. Que se empieza a soltar. Pencho de izquierda. Seguramente empieza a oficiar la capacidad de Pereira para sobrevivir y atravesar tormentas. Cuando quedan 40 segundos del primero. Lo domina. Amenazante, Dutra. Va con ya. Sale Pereira. Eso. Con un pantalón charito retro, le diría, de los 70, ¿no? Está viendo un buen combate. Un buen round. Otra vez metiendo buena derecha, Dutra. Lindo gancho abajo. Responde arriba Pereira. Decidió tres. Conectó una, pero sacó peor partido. Chocolate. Pero se planta como zurdo para confundir. Y va Dutra. A ver si mete una más. Los pocos segundos que quedan. Falla con derecho. Lo empuja Pereira. Está bien. Sampara. Segundo round. 10 para Dutra, 9 para Pereira. En la primera vuelta mañana en Canadá se lo anuncia el marplatense Rubén Acosta. Mañana en Minneapolis, Estados Unidos se lo anuncia el entrerriano Rolando Mansilla. Segundo round. Y ya reparte la izquierda bien fuerte Dutra. Aguantando Pereira. Bien. Sale con el golpe abajo. Rolando Mansilla estará en la cartelera donde David Morrell, el cubano, defiende su título supermediano de la AMB. Enfrentará a Julian Williams de Filadelfia. Ajá. Buena, perde Dutra. Retrocede, lo eyectó a Pereira. Contra las cuerdas, lo miró como diciendo esa. Sí dolió. Es que esto tiene Dutra. Muy bueno. Porque tiene, no se desboca. Es de esos que piensan que el knockout llega, no que hay que ir a buscarlo. Así ha logrado 4 en 7. Buen cross de Dutra. Parejo. Se muestra permeable Pereira. Otra vez llegando con el cruzado de derecha. Dutra. Tiene a su padre Rubén Darío en el rincón. Que formó parte del ciclo boxeo de primera. Qué buena mano. Tiempos de Alejandro Munuera como productor cuando peleaba. El padre de este pibe. Cross de derecha. ¿Usted lo vio? No lo vi a Rubén Darío, claro. Llegando por golpes rectos. Dutra. Uno, dos. Buen gancho. Empezando a quebrar a Pereira. Que aguantará, pero quién sabe hasta cuándo. Rival clásico del hincho, Roberto Sosa. Buen cross. Otra vez de Dutra. Mete la derecha otra vez. Cierra con el gancho abajo. Aguanta como puede. Chocolate, pero me parece que está al límite. Tocando con el yard Dutra. Otro más. Pasa con derecha. No conecta cross. Ahí sí, mete arriba. Firme Dutra. Buena guardia. Ataca suelto, me parece, Sergio, porque entiende que no puede venir nada riesgoso del otro lado. Es que le empieza a sufrir la pelea a Pereira. Buen ram. Vamos. Excelente Aperman. Ven. Sueltos. La noche que Pereira peleó con Arce. Peleó. Si no me falla la memoria. Gancho de derecha. Chocolatito. Teníamos a Chocolatito y a Chocolate en la pantalla del EDP. Lo domina. 30 segundos. Va Dutra. Domina. Miren las medias de Chocolate, Sergio. Eso. Una arriba, una abajo. Buena mano abajo de Dutra. Cruza a la derecha. Otra derecha más. Atención que está flameando Pereira. Cruzando el cross. Arriba. Pasando con el Aper. Tiene Dutra. Top. Sueltos. Estuvo al límite Pereira. Muy bien. Veremos si mete la mano arriba. Otra vez. Firme Dutra a la derecha. Es que manda la zona blanda. Lindo cross para cerrar la faena. Tercer round. Para el de Tristanzones. Mañana en las Heras Mendoza. Jorge Arias, Leandro Robuti. En categoría pesado. Mañana en Junín. El invicto Nahuel García. Enfrentará al experimentado Javier Maciel. Tercer round. Tira Pereira. Buen boleado. Quiere mostrarse en pelea. A pesar de que la pasó mal. En el round anterior. Buen combate. Menteando con la izquierda Dutra. Calibrando la derecha. Una nueva presentación del Cañas García en Junín. 12-0. Un super mediano para prestarle atención. Mañana se medirá ante un experimentado. Muy bueno. Como lo es Javier Francisco Maciel. Muy bueno. Es uno de los boxeores actuales argentinos. Con más de 10 combates. Mayor porcentaje de knockout para el Cañas García. Buen ya de Dutra. A dejo. Conecta a la derecha. Intentando salir del fuego Pereira. Pariente del ex árbitro Héctor Valdasi. Lo sigue a todos lados. La conexión. Otra derecha arriba Dutra. Atención con este bien. Pereira. Buen gancho. De Dutra que lo tiene para quebrar. Llegan de la zona blanda. Cruzando arriba. Hace lo que puede Pereira. Pero estuvo al filo. Intervino Bogado. Otra vez conectando el gancho Dutra. Filtrando la derecha. Es el momento del invicto que cruce la izquierda. Tiene que estar atento Bogado. Porque Pereira pende de un hilo. Va Dutra. Fallando el cross. Pero es cuestión de una mano más. Conectando el jab. Está flameando Pereira. Que ni por actualidad ni antecedentes. Muy bien. Merece un crédito. Tiene que estar más que atento. Insistimos Bogado. Excelente. Se cierra Dutra. Queda una vida en el round. Más de un minuto. Fallando con la izquierda. En plan de sobrevivir chocolate. Que toca con el jab. Pero rápidamente es acorralado por Dutra. Otra derecha arriba. Y no está bien Pereira. Lo tiene Dutra. Propone el clinch. El probador. Y Bogado que sigue dando crédito. Sigue dando pase Cherito. Excelente hace Dutra. Pende de un hilo el salteño. Pende de un hilo. Derecha arriba Dutra. Sale Pereira. Otra derecha más. Cruza la izquierda. Está haciendo lo que puede para sobrevivir. El bando a la zona blanda Dutra. Tirando la derecha boleada. Calibrando con la izquierda. Le escapa al fuego chocolate. Por eso Bogado por fin. Más vale tarde que nunca. Aplica la punta de protección. Está bien. Un buen combate. Pensé que la paraba directamente. Va con el jab Dutra. Firme la izquierda. Intentando aguantar otra vez. Contra la esquina neutral Pereira. Muy bien. 10 segundos. Excelente. Va a buscar definir Dutra. Incluso a la izquierda. Otra vez anticipa con el jab. Metiendo la derecha. Cerrando con el cross. 1, 2, 3, 4. Impactos de Dutra cuando suena la campana. Cuarto round. Ante el mexicano Gilberto Ramírez. Digo bien. Lindo desafío. A mi entender para el verdugo del canelo. Cuarto round. Cuarto round. Buena peca. Salió a definirlo Dutra. Postura amenazante. Ya lo tiene. Un buen volcón. Contra la esquina azul a Pereira. Pereira debutó como pluma, Charito. Bien. Hoy está peleando en super tijero. Imagínese. Esperando el momento Dutra. Mientras Pereira se mueve de lado a lado. Sí se planta. Sufre. Muy bueno. Muy bueno. Este es el oficio de Pereira de un tiempo a esta parte. Tocando con la izquierda. Dutra. Buena derecha. Filtrando la guardia de Pereira. Parejo. Ha llegado el colega Guillermo Favale. Que le dijo a la producción, vengo a investigar por qué se suspendió la cartelera de Roldán del sábado por la noche. Qué buena mano. Qué pasó con aquellos niños de la escuela Paul Harris de Roldán. Cross de derecha. Que tenían la carmesa armada. Cross de izquierda. Para costear el viaje de Grisado. Buena derecha arriba de Chocolate metiéndose en pelea. Revelándose contra la estadística. Se la juega Pereira. Va con la derecha boleada. La re siguió plena esa Dutra. Chocolate dijo, sí, seguramente pierda, pero no va a ser fácil. Responde Dutra. Otra vez conectando la izquierda. Bien abierta. Otra más Pereira. Soltando la derecha boleada. No llegó. En esa oportunidad Chocolate que toca abajo con la estocada. Buena guardia. Está quedando Dutra, Chiarito. Un veranito para Pereira. Buen round. Excelente abrazo. Lo persigue Dutra. Que parece haberse tomado un respiro en el round. Le aplicó movilidad Pereira. De alguna mano abierta que sorprendió. Lo domina. Otra vez llegando con la derecha boleada Pereira. Se reposiciona Dutra. Que toca con el jab. Filtra a la derecha. Está viendo un buen combate. Un buen round. Parece cuestión de tiempo. Y el boxeo le empezará a pedir eso a Dutra. La espera Pereira que baja las manos y recibe el derechazo. Atención que flamea Pereira que quiere mostrar la cara pero recibe otra vez el envío de Dutra. Cuando encuentra efectividad con el cross de derecha Dutra es incontrolable. Quinto round. Que puso la Federación Argentina de Boxeo. Estaremos con una edición especial de lo mejor del Casino Buenos Aires de la semana pasada. Un buen crowd. Una linda oportunidad para los que la vieron repasar lo mejor y los que no la vieron ver el gran duelo entre... Un buen boleado. El riojano José Rosa y el buen herense Leandro Fonseca. Está por aquí Fonseca, lo hemos visto. Buen combate. Mejor dice, tomando un mate el huracán. Seguramente Campanella Vázquez captará la imagen del huracán. Tomando unos regios mates en la platea alta de la FAV. Quinto round. Suelta el jab Dutra. Bueno, bueno. Decía Moscherito que el boxeo le va a empezar a pedir al verteador. Cierto espectáculo y no hacer durar peleas de más. El negocio es cruel en ese sentido. Y le va a pedir un salto de jerarquía también. Sí, porque sacando el triunfo ante Corbalán, el resto de las victorias de Dutra, fue ante debutantes o récord negativo. Si quiere lo llevamos a lo que ocurrió hace siete días, esos diez rounds de Rosa con Leal. Cross de izquierda. Arriba la cabeza, señor. Han sido fundamentales por la experiencia que tenía. Experiencia con la que no contaba Fonseca. Buen cross arriba. Ahí va de Dutra, que mete a la derecha, cierra con el gancho. El antecedente lo ayudó al crojano. ¿Me entiendes lo que quiero llegar? Sí, porque Fonseca había enfrentado a Ayala, pero tenían una pelea cada uno a esa altura. No había desarrollado la Azteca las habilidades que más tarde mostró. Sale con el cross de izquierda, Preira. Queda la impresión de que cada minuto que pase será peor para Dutra. Deslucirá su trabajo. Está ante un ritmo natural que no gana, usted me dijo, hace como cuatro años. La última victoria la consiguió el 20 de octubre de 2018. Excelente Aper. Buena derecha arriba de Dutra. Aguanta Pereira, cruza a la izquierda. A esta altura del partido, Chiarito, si le amofino en el trabajo del invicto, debe aprender a cerrar el ring. Siempre da resquicios a Chocolato. Va con el Aper Dutra, mete 1-2, cruza a la izquierda. Lo busca siempre de frente a eso, fíjese cómo queda fuera de cuadro. Un toco abajo Dutra. Aguanta Pereira. Que empieza a aplicar otra vez el plan de sobrevivir. Pero ahí está Dutra enfrente. Cintura de Chocolate que hace la señal, lo hace fallar y se agranda. Intentando jugar con las ciclas del rival Pereira. Lo mete en una situación límite nuevamente Dutra, Pereira. Se va el round, falla Dutra, mete a la izquierda, cruza a la derecha, campana. Sexto round. Se enfila. Y no lograrlo ante Pereira sería un paso atrás desde lo estadístico. Por eso va Dutra. Un buen pro. La tarjeta bien amplia, la pelea bien ganada. Un buen pro. Pero necesita algo más. Y se mueve Pereira. Un buen boleador. ¿Qué quiere con el Aper Dutra? Faja con derecha. Aguantando como puede, Chocolate. Recordemos, Chelito, que Montesino, quien va a pelear la semana que viene, estuvo al borde de la muerte tras ser contagiado de malaria. En una pelea que nunca se dio viajando a África. Llega con la derecha Dutra. Muy bueno. Por eso valía doble la gran actuación ante Ayrton Jiménez. Muy bueno. Se mueve, Chocolate. Escuchar las tarjetas sería el triunfo para el que viste de rojo hoy. Parejo. Muestra la cara Pereira. Cruza a la izquierda. Cambia la guardia. Mete derecha. Parejo. Lo persigue Dutra. Buena mano abajo. Lindo cross arriba. Atención que está llegando Dutra. Qué buena mano. Que manda la zona blanda. Mete un buen cruzado. Lo encontró Pereira. Derecha. Cross de izquierda. Atención que Chocolate está al límite. Mantiene la vertical como puede. Llega Dutra. Lo tiene para quebrarlo. Buscando con el cross. Sale Pereira. Genial. Se reposiciona a Dutra. Buena. Derecha abajo. Aguantando Chocolate que no se cae. No se cae. Y aguanta de pie. Filtrando la derecha Dutra. Parece involteable Pereira hoy. Aunque todavía resta minuto 18. Muy bien. Lo persigue Dutra. Un tanto ahogado pero va. Cierra con el cruzado. Pero sale Pereira. Es que es muy difícil sostener una carrera así. Que te pongan todos boxeadores en ascenso. Todos fierros. Todos complicados. Buena guardia. Aguantando de Pereira que quede claro, ¿no? Porque ya nos pasamos de la línea. Esto no es un obrero del ring. Bueno. El obrero te exige. Por momentos te compromete. Te enseña. Nada de esto ha ocurrido hasta el momento. Gancho de izquierda. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Quiere dejar una buena imagen. A pesar de que la derrota es bien amplia. Arriba la cabeza. Arriba la cabeza. ¿Escuchó? Se queja de un cabezazo Dutra. Quedan 30 segundos. Buena. Derecha arriba de Dutra. Cruza la izquierda. Sale Pereira. Otra derecha arriba. Llegando firme Dutra. Lo pone el clean chocolate. Está en la orilla. Y parece que va a llegar. Cuando se va la pelea. Se va el duelo. 10 segundos. Quiere con la última. Derecha cruzada. No llega Dutra. Sea grande a chocolate que se ríe. Le dice, te llevé a mi juego. Voy a escuchar las tarjetas. No me vas a noquear. Y por eso. Por eso festeja el probador. Terminé de pie. Dice Pereira. Y Dutra también sonríe. Porque seguramente ganará. Pocos quieren tomar la decisión. Pero es indudable. Todas complicadas. Y de esta manera es insostenible. Su presencia sobre el cuadrilátero. Estamos apreciando lo mejor. Lo destacado. Donde a lo largo del combate. Los golpes claros. Plenos. Los momentos desequilibrantes. Los vivió. Alan Ezequiel Dutra. Quien completó su sexto combate. En esta temporada 2022. Una gran actividad para el invicto. Que en segundo se escuchará. Su victoria número 8. Jorge Brizuela. Y el fallo del combate. Uno. Dos. Tras el vuelo de combate. Los jueces calificaron de las piedras. Carlos Asilado. 60-53. Milena. 60-53. Carolina Machueroquín. 60-53. De la decisión unánime de Tristán Suárez. Ezequiel Dutra. El joven que llegó en el barrio Santa Marta. El invento. Alan Ezequiel Dutra. 8-0. No se dio el lockout. Pero sí el triunfo. Por eso sonríe. Alan Ezequiel Dutra. La esperanza se mantiene. El camino sigue en ascenso. Veremos qué pasa cuando le suban un poco más la exigencia. Con los brazos en alto también para Chocolate. Y el reconocimiento para el probador.